Asesor, forma parte de una empresa, estrella de vuelta de la farándula de San Juan, así que... Es el 5 que necesita a todo equipo. No, siempre en los equipos grandes él está presente. Eso bien, bien, muy bien. En los equipos grandes, además da garantía. Es la garantía de su equipo que está presente. Bueno, listo, ya está. Lo presentemos porque la gente quiere saber quién es. Le decimos así de golpe, se va a impactar cuando lo vean, guardan. Ah, hay música, es suspenso. Así que con nosotros, bienvenidos, Baldo Rivero. ¡Bravo! Muchas gracias. Genio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Muy bien. Lo de catador de café es cierto. Muy bien. Del resto, no doy fe. Pero sí, 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 sí. Pero hay pruebas, hay pruebas. Hay pruebas, sí. Me tengo fe en el fútbol. Me tengo fe. Gran jugador, ojo. Me tengo fe. Muchas personas han comentado, son muy buenos. Rústico. Rústico, sí, sí. No me pidan que salga jugando. No, no, no. Somos testigos. Somos testigos, hay comentarios que la patada más chica fue al medio del pecho. Pero bueno, son los que necesitamos en algunas ocasiones. Sos ambulancia. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Un placer. Un placer. Un gran agrado que nos acompañe, que no sea la primera, solamente la primera, vamos a hacer, vamos a seguir haciendo este tipo de invitaciones y micros que vamos a entrar hoy en el mundo emprendedor en lo que tiene que ver con una, le podemos decir una disciplina, le podemos decir una rama, un rubro que tiene que ver con el deporte, que tiene que con el deporte electrónico, o sea, ese eSport que llaman, o son los equipos gamer que se están armando y tienen auge, sobre todo hay algo acá en la provincia de San Juan que está pasando. Así que si Osvaldo nos puede dar o nos puede dar luz en el tema, a ver qué es, cómo nace, qué hay en la provincia en base a esa actividad. Qué buena pregunta la que hiciste, Sergio, porque te preguntaste qué es, y esa pregunta es determinante, antes de empezar a hablar o abordar el tema desde el plano jurídico, por ejemplo, en lo que a mí me puede llegar a tocar por ser abogado. En el mundo de los deportes tradicionales, en el mundo analógico le llamemos, nosotros hablamos de fútbol, hablamos de básquet, de tenis, pero no hablamos de un dueño del fútbol, un dueño del básquet, un dueño del tenis. En el mundo de los deportes electrónicos, estas actividades tienen dueño, hay alguien que tiene la propiedad intelectual, industrial de estas actividades. Entonces, cómo que hay un dueño del fútbol, cómo que hay un dueño de tal o cual competencia. Hay entidades denominadas publisher, publishers, podemos nombrar algunas conocidas como Riot Games o Riot Games, donde estamos hablando de entidades que se han encargado del desarrollo del juego. Entonces, son los dueños. Ellos tienen los desarrolladores, los developers del juego, de la competencia. Algo que en el mundo analógico no sucede. Entonces, yo necesito contar con su licencia, con su autorización para poder organizar torneos, organizar una liga, organizar competencias entre diferentes equipos y, a partir de ellos, ni hablar si tengo finalidades lucrativas, si entrego premios, porque también entran en juego todos los factores que en el mundo analógico también pueden entrar en juego y más aún. Ni hablar de sponsor, publicidad, qué pasa con la transmisión de un deporte electrónico concreto. En el mundo de los deportes electrónicos, si bien podemos hacernos preguntas sobre los equipos, sobre los jugadores, sobre quienes integran estos planteles, no podemos olvidarnos de lo que implica la comunidad. La comunidad en el sentido de que los espectadores tienen un rol determinante en el mundo de los deportes electrónicos, con un impacto económico a nivel gestión de negocio enorme. De hecho, muchos ya conocemos, tal o cual streamer, conocemos ya comunidades enteras cuya atracción pasa por ver cómo otros participan, compiten entre ellos y demás. De hecho, en el mundo analógico, físico le llamemos, nosotros cuando queremos ver un partido de fútbol cualquiera, queremos ver un clásico, un river, por ejemplo, hay ocasiones en la que nos juntamos a ver esos partidos. Nos juntamos en mi casa, nos juntamos en un bar, vamos a ver un partido. En el mundo de los deportes electrónicos, eso también existe. Eso también existe, se lo denomina watch party, donde las personas se congregan en un lugar determinado para poder observar cómo se lleva adelante una competencia. Ahora, y acá volvemos sobre el tema permisos, autorizaciones, licencias. ¿Puede cualquier grupo de personas juntarse en un lugar a mirar esa competencia organizada por cualquier persona que decide organizar la watch party? Es verdad, esa competencia se transmite por internet, uno puede acceder al link y verla, pero organizar oficialmente un encuentro en el que yo anuncio que vamos a transmitir en vivo la competencia entre un equipo y otro requiere del permiso, del aval de los equipos que están participando en esa competencia. Entonces, yo lo que empiezo un poco acá a intentar es dimensionar la envergadura de los deportes electrónicos. Pensemos que AFA tiene su equipo, no solo tiene sus equipos de fútbol, la selección mayor, sub-23, sub-17, fútbol femenino, etcétera, sino que también tiene su equipo de deporte electrónico. Nosotros en Argentina tenemos el mejor jugador de fútbol del mundo y el mejor jugador de FIFA del mundo, que es Matías Bonano, y hay mucha gente que no lo sabe. Y Matías Bonano antes jugaba para el Real Madrid, contratado por el Real Madrid, y ahora juega para el Manchester City, por ejemplo. Contratado por el Manchester City. Entonces, el Manchester City, de la misma manera que tiene a Julián Álvarez en el plantel de fútbol, que todos conocemos, tiene a Matías Bonano en su equipo de... O sea, hay conferencias y todo. Acá empiezan los disparadores y las inquietudes del mundo jurídico, del mundo legal, del mundo contractual, del mundo laboral. ¿Habrá en algún momento mundo gremial? ¿Habrá en algún momento necesidad de preguntarnos qué pasa con la jubilación? ¿Habrá un momento en el que pensemos si hay una relación de dependencia? ¿Ok? Entonces, acá tenemos que ser conscientes de que no solo nos tenemos que hacer las mismas preguntas que nos hacemos en el mundo, yo le llamo analógico, sino que acá vamos a tener muchas más disyuntivas, porque la brecha de género, por ejemplo, es algo que va a ser mucho más fácil de resolver y de sortear. Algo que va a ser mucho más ágil de resolver y de sortear. La brecha de las distancias va a ser mucho más fácil de resolver y de sortear. La fecha de la... la brecha que pueda haber entre las diferentes edades. Porque en el mundo analógico, si yo tengo 40 años y juego al fútbol corriendo detrás de una pelota contra un chico de 25, seguramente es mucha la referencia que voy a sentir. En el mundo de los deportes electrónicos, entonces ya si sos varón, si sos mujer, si sos un poco más grande, si sos un poco más chico, si vives en San Juan o vivís en Chile, ¿ok? Entonces eso da lugar a que sea necesario desde el plano legal, desde el plano legislativo, desde el plano jurídico, contemplar situaciones que va a ser necesario, que va a ser imperativo abordar. Y cuando hablo de regular no me pongo en la posición de aquel que quiere venir a acotar, a restringir, a limitar, sino aquel que viene a ayornarse a lo que es una realidad. Muchas veces aquellos que estamos más embebidos o que estamos más relacionados con el mundo del derecho, nos quejamos de que la ley va corriendo detrás de los hechos. Y eso no te permite contar con cierto grado de previsibilidad, de planificación, que deviene en construcción. Imaginate, si eso cuesta en el mundo de lo palpable, ¿cuánto costará en el mundo de lo virtual, donde la velocidad y el modo de crecimiento y de avance, siempre decimos que no es gradual, es exponencial, ¿no? Entonces, volvemos a la misma pregunta que vos te hiciste cuando estabas presentándome, hablando del café, del fútbol, del fútbol. Todas verdades, todas verdades. Te faltó decir que canto. Próximamente, mañana, Osvaldo Rivera te presenta también con Guacamole. Guacamole va a estar presente. En el casino del Bonaparte también. Tocó el cacón peruano. Vos me decías, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué es? Entonces, ¿hay una ley que nos diga qué son? Punto número uno. Mirá, hay algo que es sorpresivo en el plano o de manera positiva, y es que, por ejemplo, en Chaco, hay una ley provincial que considera, le da a los deportes electrónicos el mismo tratamiento que a un deporte tradicional, que es la ley 3515-S de Chaco, una ley del año 2022, por un proyecto de ley que se presentó en el 2020, donde establece algo muy importante, y es que primero le da el carácter y el tratamiento de un deporte como a cualquier otro deporte, porque dice, la autoridad de aplicación va a ser la misma que rige para los demás deportes en la provincia, que es el Instituto Provincial de Chaco en materia de deporte, pero además hay algo muy esperanzador, y es que en uno de sus artículos, en el artículo 5, si no me equivoco, habla de la necesidad de formación y preparación de todos los recursos humanos ligados al mundo de los deportes electrónicos. ¿Por qué destaco este artículo? Porque aquel que redactó esa ley, o que presentó ese proyecto, y todos aquellos que dijeron sí, que se apruebe, fueron conscientes, no solo de que hay que darle la envergadura, el tratamiento, la jerarquía de un deporte tradicional, sino que dijeron, también tenemos que formarnos en esta materia. Y habla de formación, no de los deportistas solamente, sino de todos los recursos humanos ligados al mundo de los deportes electrónicos. Y me detengo acá, porque hablábamos recién del Manchester City, podemos hablar de Boca, de River, que tienen su equipo de deportes electrónicos. No solo cuentan con el deportista en sí, ese chico que ustedes ven jugando, sino también cuentan con psicólogos, nutricionistas, personas encargadas de abordar todo lo que es la parte ergonómica, como ser masajista, preparador físico, cuánto duerme el chico, cómo come, descansa, no descansa, hace ejercicio. Entonces, todas esas personas que rodean al deportista, también deben ser formadas en cuanto a los deportes electrónicos. Esto abre una gama súper amplia de posibilidades en el mundo de las distintas profesiones. Como abogado, ¿qué te puedo decir? Y no solo hace falta legislar, sino que también hay que trabajar mucho en lo que es, por ejemplo, redacción de términos y condiciones o reglamentaciones para una competencia. Y siempre digo lo mismo y pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si estamos compitiendo en una jornada donde se está, por ejemplo, definiendo una final y se corta la luz? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién gana? ¿Qué dicen? Y bueno, no, determinamos que ganó el que iba ganando 10 a 0. Y que sea él el ganador porque quedaban dos minutos y él va ganando 10 a 0. Y el que iba perdiendo te dice, mirá, vos no sabés si yo lo podía dar vuelta, si yo podía remontar. ¿Qué hacemos? Te estoy diciendo algo que es... No, no, sí, está bueno. Pero te doy ese ejemplo, por ejemplo. ¿Y por qué es importante? Porque no solo el premio puede tener una implicancia económica muy grande, sino porque en el medio hay sponsor, hay empresas, que van a sentir la repercusión de una u otra manera según lo que se termine decidiendo. Entonces, es muy grande, reitero, y muy amplia la gama de aristas que deben ser abordadas. Ni hablar de las posibilidades en materia de profesiones que esto conlleva. Sin ir más lejos, en el mundo del fútbol tradicional que todos conocemos, hablamos de los relatores, de los comentaristas. Y acá, en el mundo de los deportes electrónicos, también existe este rol denominado caster. Viene de cast. Entonces, pero claro, no es lo mismo la preparación que tiene que tener un caster de la que tiene que tener un relator en el mundo tradicional. De esa manera, nos empezamos a dar cuenta que, no por el hecho de estar familiarizados a un segmento o a una actividad que tradicionalmente hemos visto, hemos disfrutado, en la que podemos llegar a participar profesionalmente, nos coloque en condiciones de decir, lo podemos hacer en el mundo electrónico. Creo también que tenemos que preguntarnos lo siguiente, porque los clubes toman jugadores para la actividad en deportes electrónicos. Entonces, esos jugadores que toman en el mundo tradicional y que, por ejemplo, quedan amparados bajo entidades como futbolistas agremiados, ¿qué pasa con los chicos del mundo de los deportes electrónicos? ¿Son amparados? ¿No son amparados? ¿Cuál es la entidad? Los clubes que tenían equipos de fútbol tradicional y toman chicos para el mundo de los deportes electrónicos, le tienen que dar el mismo tratamiento, tienen que someterlos a las mismas entidades, a la misma normativa, tienen los mismos derechos, lo tienen que hacer a través de otro tipo de departamento o área específica, hasta dónde eso está abordado. Entonces, ¿qué hacemos? Acá hay que empezar a, primero, reconocer que esto existe, que esto va a ir creciendo, que es una industria enorme y que es necesario seguir trabajando en enmarcar situaciones que permitan ir puliendo y mejorando cada vez más el desarrollo de estas actividades a nivel industria. La verdad que, excelente, la explicación de nuestra estrella que gana. Tira magia hablando también. No, 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 tremendo. La verdad que, fuera de toda joda, estamos dimensionando a través de Osvaldo. Total. Y terminó diciendo que esto es una industria. Entonces, en esa industria hoy, que nosotros le llamamos el videojuego, tiene que ver con roles y tenía que ver con cómo regularlo y hasta dónde. Porque sabemos que dentro del negocio, de la industria, es una de las que mueve mucha gente, es una de las industrias que hoy tiene el futuro muy prometedor. Y esos equipos que se empiezan a armar, también hay algo acá que pertenece a la provincia de San Juan. Sí, sí, ni hablar. En San Juan, la comunidad de deportes electrónicos es realmente grande, es llamativa. Yo siempre he sido un agradecido de Ismael Mansur, que es un referente en el mundo de los deportes electrónicos, y que a mí me permitió empezar a conocer y empezar a formarme, empezar a profundizar en el mundo de los deportes electrónicos. Y él se encargó también de ir explicándome de a poco cómo funcionaban muchas cosas en este mundo que estamos tan entusiasmados por seguir mejorando, por seguir trabajando en poder empezar a estructurarlo de un modo que permita con el paso del tiempo a San Juan contar con bases cada vez más sólidas, que además de tener el empuje y el entusiasmo y la capacidad de todos los chicos que juegan, que son muchos, son realmente muchos. Yo eso lo quiero destacar porque la comunidad gamer en San Juan es realmente grande y quiero destacar también la actividad que se hace en LAG, LAG, LAG eSport, lo pueden buscar, está en Instagram, donde van a poder dimensionar el lugar que tiene San Juan en el mundo de los deportes electrónicos a nivel nacional. Quiero dar un ejemplo, cuando hay una competencia, por ejemplo, entre Crew Esport y Leviatán, dos equipos que compiten. Crew Esport es el equipo de Kun Agüero y Messi, Leviatán de Fernando Díez, también otro gran referente en el mundo de los deportes electrónicos. Y cada vez que hay una competencia entre ambos equipos y se hace una watch party, que es lo que les comentaba recién, si uno ve en un Instagram de Crew Esport, ¿cuáles son los lugares en los que se transmite esa competencia? ¿Puedes ver qué dice? Buenos Aires, Palermo o Recoleta, Santiago de Chile, Ciudad de México y San Juan. Mirá. Y eso no es una... No es una casualidad. Y no es una publicación que hacen o que parte de San Juan, es una publicación oficial que hacen los equipos que compiten y que tienen la capacidad y la autoría de todo. Y ves, Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile y San Juan. Entonces, el lugar que ocupa San Juan es realmente importante a nivel deportes electrónicos y no solo nacional, sino que también internacional. Claro, por supuesto, que se debe continuar fomentándolo, mejorándolo, para que, además de toda la capacidad de los jugadores, de los organizadores, como te decía recién en el caso de Ismael Mansur, que Ismael viene hace más de 10 años empujando con esto. Entonces, es un trabajo muy a pulmón el que se viene haciendo. Y a la vez muy esperanzador, muy motivador y generador. Se puede convertir en una verdadera usina que no solo se vea traducida en generación de dinero, sino de muchas oportunidades laborales. Mirá que bueno. Muy bueno. Le mandamos un gran saludo a Mili Pintos, que está prendida acá en el chat. Dice que bueno que esto se esté viendo en San Juan. Gracias, Ova, por traer esta información. Le mandamos un gran saludo a Mili. Genia, Mili. La sacamos de algún lado a Mili nosotros. Sí, la conocemos de algún lado. La conocemos de algún lado. En un café también con Osvaldo. También. Da mucha tela para cortar. A mí me gustaría, primero, estamos justo cerrando el programa por horario, pero comprometer Osvaldo y si puede Ismael. Sí, sí me encantaría. Que este espacio como para difundir lo que se está haciendo. Porque no sé si toda la gente dimensiona lo que, como decía Osvaldo, cómo está posicionado San Juan, qué hay en San Juan. Y bueno, nuestro rol acá hoy como comunicadores y como medios, la premisa es difundir y que la gente conozca lo que se está haciendo en materia emprendedora. En esto es una industria que sabemos que confirmamos que está creciendo de manera exponencial. Y los grandes referentes del deporte están ahí. Entonces, queda abierta la invitación nuevamente. No, te agradezco. Te agradezco. A mí lo que me gustaría es cerrar con una pregunta que yo me he hecho desde que empecé a conocer este mundo. y es que muchas veces nosotros nos preguntamos si debemos o no debemos aplicar en el mundo de los deportes electrónicos toda la normativa y los criterios que aplicamos en el mundo del deporte analógico. Y pienso que tal vez la pregunta debería ser al revés. ¿Por cómo está creciendo esta industria no será que tenemos que empezar a aplicar en el mundo del deporte tradicional los criterios del mundo de los deportes electrónicos? Bien. Y la dejamos abierta. Muy bien. La dejamos abierta. Y próximamente las mejores salas. Sí. Tiene que haber una segunda parte. Tiene que haber una segunda parte. Por favor. La verdad que es apasionante. Y la explicación de Bob acá trayéndonos esta info la verdad de muy buena calidad. Tengo 815.000 preguntas. No, no, no. Me ha dejado la cabeza como para preguntar. Hoy cerramos a las 4 de la mañana, operadora. Solencia, disculpá, pero hoy tenemos... A mí lo único que me duele en el alma es no haber llegado al momento de cantar. Y vi que estuvieron cantando. Ah, sí, no lo cantaron. Sí, acá Sergio es el cantante de la dupla. Acá vas a volver, no te preocupes. Yo venía escuchando, venía en el auto, venía escuchando y dije, ¿será este el programa? Claro, no, no, no. ¿Es acá o no? Claro. Bueno, esto es todo suelto, es así. O sea, pasamos... Es el tobogán de las emociones, como decimos nosotros. Me quedó un montón de preguntas. No, no, está muy bueno. Me quedaría... Pero bueno, lo comprometemos a que vuelva cuando quiera. Y un canto incluido. Que cante el Silvio también. Sí, que cante el Silvio. Porque me clavó el ángulo hace rato, pero no cantó. Ah, ya está con sangre de los ojos. Ya sí. Antes que se viene al programa. Yo sí. Milice, abrazos chicos, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Y Milice también está invitada. Sí, cuando quieras, Milice. Vamos a tomar de... Se viene algo que empezamos a nosotros también a difundir, que es OnVortic para todos. O sea, que hay un emprendimiento que va a salir a la provincia de San Juan. Muy prontito. También va a estar haciendo ruido... Muy prontito. 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 Muy prontito.